Ocupamos la finca, nos echamos a la Guardia Civil, volvíamos al día siguiente. La Guardia Civil, volvíamos a la Guardia Civil, volvíamos a la Guardia Civil. 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 Pero tenemos el mismo sueldo, nosotros tenemos un sueldo único. Da igual trabajar en la fábrica, trabajar en el campo o da igual el cargo que tengas. La Guardia Civil, volvíamos a la Guardia Civil. La Guardia Civil, volvíamos a la Guardia Civil. La Guardia Civil, volvíamos a la Guardia Civil. La Guardia Civil, volvíamos a la Guardia Civil.